Nada puede existir para siempre. Nunca esta frase dijo tanto, hasta que la noticia de la muerte de Stephen Hawking inundó las redes sociales. A los 76 años de edad, se apagó una de las mentes más brillantes del mundo. Sus hijos Lucy, Robert y Tim dieron la triste noticia. En su mensaje, remarcaron que su coraje y persistencia, con su brillantez y su humor, inspiraron a la gente en todo el mundo. Y así fue. Stephen Hawking dedicó prácticamente toda su vida a la ciencia, astrofísica y cosmología. Los agujeros negros, el origen del universo y su expansión fueron solo algunos de los temas en los que el físico británico enfocó sus principales teorías. Su vida no fue fácil. Con tan solo 21 años, fue declarado con esclerosis lateral amiotrófica. Los médicos le dieron solo algunos años de vida. Sin embargo, Hawking desafió a la muerte en diversas ocasiones. Lo que no pudo evitar fue que su dolencia se fuera agravando con el paso del tiempo, hasta quedarse prácticamente paralizado y sin voz. Tan solo podía mover levemente un músculo bajo su ojo, lo suficiente para poder comunicarse a través de su famoso ordenador que reproducía sus pensamientos. Stephen Hawking ha dejado el plano terrenal. Pero sus conocimientos, alabados por unos, odiados por otros, permanecerán por siempre. Y tal vez ahora, se encuentren las estrellas, en el espacio. Lugar que aseguraba es el futuro de la humanidad. Después de que mis expectativas de vida fueron reducidas a cero, cada nuevo día se ha convertido en un extra. Y empiezo a apreciar todo lo que tengo. Mientras haya vida, hay esperanza. Stephen Hawking. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias.